Quiero agradecer a los medios de comunicación que los acompañan en la víspera de los trabajos del 21º Encuentro del Poro de San Pablo, que habrá de celebrarse en esta ciudad capital los próximos días 29, 30, 31 y 1 de agosto. Esta es la cuarta ocasión en que el Encuentro del Poro tiene lugar en nuestro país, y como las anteriores, esperamos una reunión rica en propuestas, amplia en sus debates, y consecuente con sus planteamientos. Quiero decirles que es un honor para nosotros ser nuevamente sede de tan importante acontecimiento con muchos de ustedes, y si ha señalado aquí, el Poro de San Pablo es un espacio de encuentro y de organización de las corrientes, movimientos y partidos políticos de izquierda en América Latina, unada en 1990 en Brasil. El Foro se ha convertido a lo largo de sus 25 años en referente obligado para nuestra organización tras la caída del mundo de Berlín y final de la guerra privada.